La parte oriental de Canadá seguía afectada el lunes por las fuertes lluvias que azotan la zona desde hace tres semanas. En Quebec, las autoridades declararon estado de emergencia y más de 1.500 personas fueron evacuadas de sus hogares. Hasta el momento, las autoridades canadienses han reportado dos muertos y cuatro desaparecidos, producto de las inundaciones que afectan a 150 municipios del país. La emergencia ambiental se provoca por las fuertes lluvias que se iniciaron a mediados de la semana pasada, el derretimiento de los hielos y la rotura de diques en las provincias de Quebec y Ontario. La crecida de las aguas han provocado las evacuaciones de más de 1.500 personas y el Ministerio de Defensa ha dispuesto un contingente de 1.600 soldados para ayudar a las comunidades afectadas. Entre los desaparecidos se encuentran entre un hombre y su hija de dos años de edad que circulaban en un auto por la carretera de Quebec cuando fueron arrastrados por el agua que cubría la carretera. El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Martín Cotiu, anunció que las aguas se retirarán en un par de días. El nivel de las aguas en las zonas inundadas debería empezar a bajar a partir del miércoles. Puede empezar antes en algunos sectores, pero estos niveles son muy altos, así lo afirmó Martín Cotiu. La ciudad de Monterreal, una de las más importantes de Canadá, sigue en estado de emergencia. En la región de Ottawa, el gobierno solicitó a los funcionarios públicos que viven en la localidad de Kinyab que se queden en sus hogares. Las lluvias ya han depositado 150 milímetros de agua en menos de dos días. El lago Ontario en Toronto se encuentra en su nivel más alto desde hace ya décadas. A pesar de que en esa región las lluvias ya cesaron, seguirá subiendo durante los próximos días.